Saludos mi gente linda y hermosa de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien y sean bienvenidos a este su canal, el viejo Liopo con Soto Vlog. Oigan gente, el día de hoy traigo un video súper chévere y súper interesante donde ustedes van a conocer la vida de Liopo, cómo él comenzó a hacerse famoso en Instagram y cómo él comenzó a ser famoso en YouTube. Sin embargo mi gente, quiero darle dos anuncios súper importantes que sé que le va a interesar muchísimo a ustedes. El primero es mi gente, que mandé a preparar 20 polochés del viejo Liopo con Soto Vlog para regalárselo a las personas que están en este canal. Sin embargo, quiero decirle algo, ojo, para usted ganarse un polochés del viejo Liopo que está, oiganme, lo mandé a diseñar súper chévere, súper interesante para ustedes, solamente tiene que suscribirse a mi canal secundario Soto Comunica TV y activar la campanita y apoyarme ahí. Porque ahí estoy subiendo series de vivencias que pasan en el hogar, de acción, y estoy subiendo historias de cosas que nos pasan a nosotros como jóvenes a diario. Así que lo invito a que ustedes pasen ahí y se suscriban. Y si usted quiere ser uno de los seleccionados con mayor facilidad, solamente tiene que mandarme la captura a mi Instagram, arroba con Soto Vlog, mírelo ahí, donde está saliendo y síganme ahí también. Y usted tendrá más posibilidad de usted ganarse un polochés del viejo Liopo. Sepan, mi gente, que si veo un apoyo buenísimo en mi canal secundario, voy a hacer más polochés para regalarles más polochés a ustedes. Voy a hacer muchísimo, voy a hacer muchos polochés para ustedes. Así que, mi gente, suscríbanse. Antes de comenzar, ya con el video, ya formalmente, quiero que ustedes escuchen una música de un amigo medio durísimo, que tiene una música chéverísima. El canal de él está en la descripción, se llama Los Fiques. Pues echen un pedacito para que ustedes vean qué es lo que es. Los Fiques Coats, aquí somos todos delincuentes, pero como alegacia, veis. Dicen que soy un delincuente, o ni la gente es lo que habla. Simplemente, vayan allá y escuchen ese tema y pónganle un comentario, que ustedes vienen de parte del viejo Liopo y ustedes tendrán un corazoncito del viejo Liopo en ese comentario que usted haga en la música. Así que, mi gente, que sin más preámbulo y sin más prólogo, comencemos con el video, tío. Hostias, Pedrín. Bien. ¿Cómo el viejo Liopo llegó a ser famoso o es famoso a través de Instagram y YouTube? Lo primero es, mi gente, que Liopo y Yompy son vecinos desde hace muchísimo tiempo. Yompy siempre ha vivido ahí y él siempre ha visto al viejo Liopo. Sin embargo, él veía su actitud, ¿verdad? Entonces, una vez le dio para grabarlo. Dijo, dame grabar al viejo Liopo para Yompy o la monchín. Mi gente, ustedes saben que él ha grabado al viejo Liopo. El viejo Liopo lo subieron en las redes sociales. Él cogió un poquito de view, pero no fue tan gustoso ese video. Sin embargo, Yompy sigue haciendo video con él y él no lo subía a Instagram. Y en una ocasión, hicieron un video que se lo voy a dejar aquí. Les voy a dejar el primer video para que ustedes lo vean. ¿Cuál fue el primer video que ellos hicieron juntos? Mírenlo ahí. Háblame tú a mí, háblame tú a mí, a ver si yo te escucho. ¿Aló? Dale duro. ¿Quién me habla? Háblame ahora. ¿Quién me habla? Yo creo que el que tiene problemas es el celular mío. Este está bueno. Yo no sé qué le confía. Entonces, después de ese video, como gustó un poquito, Yompy comenzó a hacer video con el viejo Liopo. Él en el carro. Él invitaba a Liopo. Liopo iba, como ellos se conocen. Yompy se le subía en el carro. Entonces, como Yompy veía que Liopo lo hacía rey mucho en el carro, él comenzó a grabarlo. Sin embargo, ellos hicieron un par de videos. Como les dije, él no lo subía. Sin embargo, le voy a mostrar el video que hizo viral al viejo Liopo. Mírenlo ahí. ¿Tú sabes, Liopo, qué es lo bueno de este carro? Que este carro, tú agarras y lo puedes meter para el río derecho. O sea, y él se puede meter por abajo del agua y todo. ¿Tú me vas a hacer? Sí, claro. Déjame estar en que soy para que tú veas. No, está bien. No, pero para entrar, para que tú veas. No, no me dé tanto el sol también. Sí. No, no, yo digo para entrar el carro para el río, para abajo, para que tú veas. Ya, hombre. ¿Eh? No, o sea, para que tú veas lo que puede hacer este carro, lo moderno que es. Ponte el cinturón, vamos a entrar, para que tú veas. Que no, te dije. Pero ¿qué va en el diablo, eh, coño? Pero yo quiero que tú veas lo que puede hacer este carro. ¿Quieres que me salga aquí y me vaya a pie, a mi casa? No, no, está bien, está bien. Déjame meterme en la mata a la orilla, espérate, mira. Entonces, gente, después de ese video, el viejo Leopo se hizo viral. Sin embargo, después de ese video, ustedes vieron que Danilo, el presidente, hizo un discurso y dijo unas cuantas cosas rarísimas ahí que al pueblo no le gustó. Entonces, en uno de los videos del viejo Leopo, Leopo dijo esto. Un país de unión y estabilidad. Un país donde la pobreza retrocede y avanzan las oportunidades para todos y todas. ¡Coño, tú estás hablando mierda! Entonces, cuando Leopo dijo eso, ese video gustó muchísimo. Entonces, después de ahí fue que comenzó a hacer super viral. Y después de ahí ya comenzó a coger 100.000 seguidores en Instagram, 200.000 seguidores en Instagram, 300.000. Hasta ahora que son 600.000 seguidores somos, porque trabajamos juntos con Jumpy y yo. Entonces, gente, después de ahí ustedes han visto que Leopo ha hecho videos con muchísimas personas famosas, entre ellos estoy yo, está Carlos Durán, está Lápiz Consciente, está Alofoken Music.net, está Carlos Durán, está muchísimas personas que han colaborado con el viejo Leopo, e incluso Raymond y Miguel han colaborado ya con el viejo Leopo haciendo videos para Instagram y para YouTube. Ahora, ustedes verán más adelante que haré un video más frecuente con el viejo Leopo y con Jumpy Hotch. El lunes, mi gente, vamos a hacer un video que verísimo. O sea, este videíto ustedes lo van a ver el lunes, pero ese videíto yo lo estoy haciendo el sábado. Entonces, el martes, si Dios quiere, le voy a subir ese video que hicimos, o que vamos a hacer yo y Jumpy, Jumpy y yo, perdón, al viejo Leopo. Vamos a hacer una broma exquisita, una broma chulísima, una broma sana, una broma que el viejo Leopo lo que se va es a reír y a enojar a la misma vez. Ustedes verán, mi gente. Pero ya ustedes conocen la historia del viejo Leopo. Así fue como el viejo Leopo comenzó a ser famoso. Un video normal, luego un par de videíto, un video que lo hizo viral, luego otro que lo hizo super viral. Así que, mi gente, apóyenme en este canal y en el canal secundario, que les seguiré trayendo videos así del viejo Leopo. Tengo preguntas y respuestas por ahí, que sé que les gusta muchísimo, que ustedes dejaron preguntas super estúpidas, preguntas buenas, preguntas chéveres. Si este video pasa de 2000 likes, les voy a hacer esa pregunta y respuesta. Así que, mi gente, gracias por todo. Gracias por estar aquí. Gracias por siempre ver este canal. Gracias por estar activo. Gracias a la persona que me ha apoyado en mi canal secundario. Gracias de verdad por eso. Espero que disfruten de este video y puedan compartirlo con todos sus amigos, vecinos, primos y todo el mundo. Si lo hizo reír y si les gustó la información. Esto ha sido todo por hoy. Soto Comunica TV con Soto Vlog. Nos vemos en el siguiente video. Cheo, cheo, cheo. Tienes un relajo. El Jumpy me dijo a mí que manejara yo porque ¿dónde es que tú vives? Porque yo te voy a llevar ahora mismo para la casa. Para el 3 y medio que yo vivo. ¿Tú vives para el 3 y medio? Mira, yo tengo un problema que cuando yo manejo, a mí me gusta chocar todo lo que yo veo en el medio. El Jumpy me dijo que te llevara. Que vaya en el Diablo, coño. Usted va a ver que voy a salir con usted. Pero ve, no, mira, yo te voy a llevar bien. Yo te voy a llevar bien. Yo voy a aprender a manejar. Yo voy a chocar todo lo que yo vea. Yo voy a chocar. Pero ven para llevarte. Leopo, Diablo, no me hagas eso, Leopo. No vuelvo a andar contigo, coño. No, pero yo te estoy haciendo una pregunta. Estamos tú y yo nada más aquí en el carro. Creo que tú me estás hablando mierda. 500 pesos, coño. No le van a salir para ti a los 500 pesos. Coño, qué maldita vaina el Diablo. Búscalo, búscalo bien. A ver si están por ahí. Revísate, Leopo. Muchacho, coño. No me hable mierda. ¿Qué hago entonces? Bueno, el Diablo, coño. Me voy a desgraciar. Pien, me voy para mi casa. Me voy por aquí, por ahí. Tú siempre que nosotros salimos, tú siempre me dices que te vas a pie. Coño, es que tú me estás hablando mierda. No jodas. Yo soy muchacho, coño. Y coño, pero qué vaina con este hombre ahora. ¿Y qué hago? Le salieron paticas a los 500 pesos y fue. Muy bien. Qué bueno es el Diablo. Tenga. Yo te dice a ti, hijo. Yo te pago a la mujer. ¿Cómo es? Yo te dice a ti, hijo. Yo te pago a la mujer desde la balanza y mío. Y diciendo, llena a ella. Háblame claro, coño. Es tu haitiano, Dios pobre. Yo te digo a hablar así, hijo. ¿Dónde estás a casa? No bebes. Toma, coño. No bebes. Entonces no me f***. Ay, coño. Aquí en adelante. Calla. Déjame que yo hable de toda la mierda que yo quiera. Pero mira adelante tú. Sí. No quiero problema. Yo. Adiós. ¡Suscríbete!